Estás escuchando esto porque, una vez más, en Comodoro Pi, no sólo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió desbastó su cuerpo y su salud. Es que es terrible, es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre, sí, el 27 de octubre del 2010. Ese día la acusan de haber ingresado a una asociación ilícita por una situación que ni ella ni ninguna persona, creo, que pierde a un padre el hije. Los hijos se convierten en heredos forzosos de su padre por la ley, no porque quieran serlo. El 5 de diciembre del año pasado, Flor fue invitada al Festival de Cine de La Habana para la presentación de la película El Camino de Santiago, sobre la trágica muerte de Santiago Maldonado. Flor, que estudió cine, que le encanta el cine, que es una apasionada de lo que hace, fue co-hidonista de este documental que obtuvo un premio en ese festival y decidió hacer una consulta médica ya por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud cubano, que como todos saben es de altísima calidad. Allí lo revisaron y le indicaron que debía comenzar un tratamiento. Y terminado el festival, retornó al país ese mismo diciembre. Creo que el 19, el 20, no me acuerdo cuándo volvió, cuándo llegó, pero fueron ahí inmediatamente. En febrero volvió a viajar a La Habana para realizar un curso intensivo para guionistas de cine que tendría lugar entre el 18 de febrero y el 8 de marzo. Sin embargo, no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llegó, luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente. Por eso, debieron evaluarla nuevamente, fue evaluada y tratada y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento, ya que por la patología que padece, no puede permanecer sentada ni de pie por periodos prolongados de tiempo. Cuando se hizo la presentación del certificado médico ante los tribunales, solicitamos, bueno, solicitamos lo que corresponde, la reserva que el caso amerita para no seguir afectando todavía más su estado clínico. Sin embargo, y como siempre y una vez más, vulneraron nuevamente los derechos de mi hija. Como hicieron y siguen haciendo con los míos, con una diferencia muy grande. Yo fui dos veces presidenta de este país. He elegido la militancia política por formación y convicción. En cambio Florencia, mi hija, más allá de sus convicciones que las tiene y muy profundas, decidió otra vida. Ella eligió otra vida. El arte y la militancia feminista. La persecución que han hecho sobre ella y que la ha desbastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner. Solo es por eso. Porque es nuestra hija. Por eso le pido a los que nos odian o que nos ven como enemigos, que por favor, que por favor se metan conmigo. Pero no con ella. No más con ella, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!